Hola, ¿qué tal? La semana pasada concluyó en los paradisiacos e inaccesibles alpes suizos el Foro Económico Mundial, conocido como el Foro de Davos. En este encuentro anual participaron líderes empresariales y políticos de los más poderosos que buscan soluciones a los grandes problemas globales. Buscan, pues, salvar al mundo, ni más ni menos. No obstante, su utilidad como espacio de diálogos y de networking, Davos es una contradicción en sí misma porque sus participantes debaten soluciones a problemas que generalmente ellos mismos generan. De acuerdo con Peter Goodman del New York Times en su libro Davos Man, cómo los billonarios devoran al mundo, muestra cómo las 10 personas más ricas del planeta, los hombres de Davos, acumulan mayor riqueza que 85 países. Ante esta oprobiosa y creciente desigualdad, es irónico que el encuentro este año haya llevado por lema reconstruir la confianza. ¿En serio? Reconstruir la confianza cuando para finales de 2020 y en plena crisis pandémica, la riqueza colectiva de estos hombres de Davos había aumentado en 4 billones de dólares. ¿En serio? ¿Cómo construir la confianza cuando según el reporte desigualdad S.A. de Oxfam, en los últimos tres años los cinco hombres más ricos del planeta duplicaron sus fortunas, mientras que la riqueza del 60% de la población mundial disminuyó? Reconstruir genuinamente la confianza significaría, para empezar, asumir su responsabilidad en la generación de riesgos globales mismos que han sido identificados por el propio Foro Económico Mundial. Por ejemplo, estos riesgos en 2024 son, uno, la desinformación, los take news, la polarización social y la violencia bélica. Todos ellos, por cierto, tienen su origen en la oprobiosa desigualdad por la que se sostiene la opulencia de Davos. ¿Se imaginan ustedes un foro entre las principales tabacaleras en donde el principal objetivo es llegar a medidas comunes para combatir el cáncer de pulmón? Pues algo así es lo que sucede en el Foro Económico Mundial. La redistribución de la riqueza es una agenda profundamente radical, porque parte de un principio sencillo, pero clave, que los ricos sean cada vez menos ricos y que los pobres sean cada vez menos pobres. En Davos, los ricos generalmente proponen medidas cosméticas para contener la desigualdad, pero no para disminuirla significativamente, mucho menos erradicarla. Es un juego de seducción en el que los políticos caen bajo el encanto de la nieve y los esquís. En esta reunión no salvaron a nadie, pero se redimieron a sí mismos. Muchas gracias. Señal Directar